En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombón y trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recontos, altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con pontillo Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan a fantasmas de colores, 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 a pintarte las ojeras y pedirte que no llores Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas, adheridas, heridas, heridas cañería de palabras confundidas, fundidas, fundidas, a sus tristes pasos lentos por las calles y avenidas No pretenden glorias ni laureles, laureles, laureles Solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, sonales, sonales Elementos muy parciales, que juntados no son tales Hablan de la aurora tan cansarse, 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 cansarse Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, cometas, cometas En un benzo cielo de metal fundido, fundido, fundido Impenestrable, desastroso, lamentable y aburrido En Montevideo hay biromes, biromes, biromes Desangradas en renglones, renglones, renglones de paladas Retorciéndose confusas, confusas, confusas En delgadas servilletas, como alcohólicas reclusas Andan por las calles escribiendo, y viendo, y viendo Lo que ven, lo van diciendo, diciendo, diciendo Ellos poetas, a la vez que se pasean, pasean, pasean Van contando lo que ven, y lo que no, lo fantasean Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran Saetas, 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 arrojadas al espacio Que un rodeo, 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 hiciera regresar Para clavarlas en Montevideo Altyazı M.K. 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 Era un poeta muy menor, se creía un gran valor Pero como un profesor bien le dijo Sus poemas no valían ni siquiera el tiempo Que para leerlos tardaría un corrector Era un poeta fanfarrón, pese a ser romanticón En lugar de al corazón, su poesía mal lograda No llegaba más que al páncreas o con suerte Un poco más arriba contra el esternón Era un poeta desastroso, mi abuela en sus ratos de ocio Escribía mejor que él No era un poeta del montón Porque la comparación de lo del con un millón De obras de las más mediocres de su tiempo Lo dejaba mal parado O mejor en penitencia en un rincón Era un inepto, un anormal Su poesía no era tal Porque estaba toda mal No pegaba una palabra y con perdón de los caballos Escribía en el estilo a la manera de un vagual Era un poeta lamentable, cretino, burgués, pamfletario, copión, sensiblero y gil Cuando apretaron el botón y se vino la reacción En cadena que un neutrón expandió por el planeta No quedó ningún poema de los grandes escritores de la civilización Nuestro poeta se murió Y mira lo que pasó Su poesía se salvó Y fue lo único que de nuestra cultura rescataron Los extraterrestres cuando visitaron la región Y en bibliotecas de galaxias lejanas Lo único que hay de nosotros es la obra de él Hay problemas muy importantes y altisonantes en el país Son asuntos graves y urgentes Toda la gente sabe que sí Este espacio en blanco Es para que usted señale cuáles son, a su entender Los problemas principales que aquejan al país Es horrible cuanta indigencia Cuántas carencias por atender Tantos niños faltos de ropa Que ni la sopa pueden tomar En el presente espacio Indique cuáles, a su criterio, son las causas de eso Los recursos de la enseñanza No nos alcanzan Van a salir de las facultades Solo mitades De licenciados, ingenieros, abogados Síguense en estas líneas Válidamente en lo posible Proponer una salida Las partidas presupuestales Descomunales Hay que bancar En defensa Fuerzas armadas Pero no hay nada Para salud Sobre los puntos Suspensivos Poner Algo Cambalache Fue superado Pero cuidado Para peor Una estirpe De alma funesta Duerme la siesta En derredor Utilice el resto de la presente página Para decir una redacción Tema La primavera José viajaba Tranquilamente En una unidad De transporte colectivo Pensando En cualquier cosa Cuando de pronto Sintió que le golpeaban el hombro Y una voz Una voz De nene Le decía Imaginate camellos Imaginate camellos Y José Que no encontró razones Para no hacerle caso Se imaginó camellos Y el nene dijo Ahora imaginate Que vas por el desierto Y estás muerto de sed Y José Se lo imaginó Entonces el nene Le dijo Imaginate Que hay tres timpos Que te están rompiendo La cabeza en piña Mientras vos Tenés las manos atadas Y a José Ya no le gustó Pero quisiera o no Ya lo había imaginado Entonces el nene Le dijo Ahora imaginate Que estás En una tribuna Del estadio Sentado Y desde la cancha Viene una pelota Un tiro de meta Más que desviado Y justo se te mete a vos Adentro de la boca Y por más Que tratas De sacarte La pelota De la boca No podés Entonces José Se dio vuelta Y como vio Que el nene Estaba con la madre Dijo Señora Háganlo callar Háganlo callar Y la madre Dijo Nene Callate Deja Tranquilo Al señor Entonces José Sintió Una gran calma Interior Y pudo concentrar Toda su voluntad Para pensar En un Electrodoméstico Mientras en el fondo Del mate Todavía Quedaban resonancias De una canción Que en ese mismo día LR no sé cuánto Había transmitido Por milésima vez A mí nadie me dice Que tengo que pensar Yo pienso en lo que quiero Y así Vivo feliz Mi unicornio azul Por fin te encontré Mi unicornio azul Por fin te encontré Por donde andabas Con quien estabas Y qué hacías allí Mi unicornio azul Por fin te encontré Mi unicornio azul Por fin te encontré Tuve que pagar Mucho dinero Para averiguar Tu paradero Mi unicornio azul Por fin te encontré Las flores que dejaste No me decían Por dónde te rajaste No Y si algún día Por ella Volverías a mi casa Desagradecido Te fuiste sin decir Si vendrías a cenar Mi unicornio azul Por fin te encontré ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Cuéntame ¿Cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías? ¿Con él? ¿Por qué no estabas? ¿Aquí con quién andabas? Allí yo te esperaba Aquí Pedazo de hipopótamo Pintado Con un cuerno regalado Que de lejos se te ve Y por eso al fin Te encontré Mi catalejo Te vio de lejos Y yo perplejo Te veía el entresejo Oscurecido por la sombra De tu cuerno desparejo Mi unicornio azul Por fin te encontré Mi unicornio azul Por fin te encontré Algunos se preguntan ¿Por qué? ¿Sos azul? ¿Quién yo? Algunos se preguntan ¿Por qué? ¿Siendo azul? Sos un unicornio Mi unicornio azul No sé qué hacer contigo Mi unicornio azul No sé qué hacer contigo Sin ponerte en penitencia O, de pronto Marcarte en el carnet Una inasistencia Mi unicornio azul Por fin te encontré Solo que no comprendo ¿Por qué estás verde? Mi unicornio azul Por fin te encontré No me dijiste ¿A dónde fuiste? Podría torturarte Para obligarte A confesarte Pero no Porque yo no estoy de acuerdo Con la tortura Mi unicornio azul Por fin te encontré Mi unicornio azul Por fin te encontré Ahora tengo algo Para mostrarles A mis amigas Mi unicornio azul Ahora mis amigos Ya no pueden decir Que soy un mentiroso Los voy a llamar Y les voy a decir Que vengan a mirar Cómo era cierto Que en el fondo de mi casa Hay un unicornio azul Que soy un unicornio Marrón Mi unicornio Gris Mi unicornio Carbón Amarillo Bordeaux Turquesa Vila Verde luz Existen fundaciones Que aportan dinero Para un hospital Existen otras Que trabajan Por un objetivo cultural La nuestra Tiene un parecido Con las doce Polifuncional Porque en el caso De nosotros Nuestras intenciones Son las de construir Un hospital Para el retardo mental No nos entiende A lo contrario De lo que queremos transmitir Lo que a nosotros Nos importa Lo que buscamos Es construir Un centro Donde a los pacientes Se les consiga disminuir El rendimiento racional Riqueza conceptual Intensua Habitual Nivel Intelectual Hasta el retardo mental Decimos con razón Entonces Que somos pro Retardo mental La gente en ese estado Llega bien Al equilibrio emocional Entonces ¿Qué sentido Tiene decir Que esa gente sea normal Gente normal Si no quieren sufrir más Les aconsejamos Ingresar Al hospital Para el retardo mental Al arquitecto Que dirigirá las obras Sin embargo No No es conveniente Someterlo al tratamiento De retardación Lo que en familia Nosotros Damos Terapia de cromañón Porque a los técnicos Tenemos que cuidar Los bien de ellos Dependerá El hospital Para el retardo mental También los médicos Serán considerados De modo especial Pero desde los enfermeros Para abajo Todo el personal Se hará primero La terapia Que llamamos De neandertal Y luego Cada uno Con un palo Deambulará Por su pabellón Del hospital Para el retardo mental Habrá también Cada sala Locutores de televisión Que cada día Doce horas de corrido Van a su locución Y los pacientes En las camas Acostados con la obligación De prestar atención Por algo Están por algo Están por algo Están por algo Estarán acá En el hospital Para el retardo mental Los que lloran De las salas Van a ser Astrólogos De profesión Y vamos a poner Agencia de quiniela En cada pabellón Que aparte de su rol educativo Van a tener la función De estar colaborando Para la financiación De toda la actividad Del hospital Para el retardo mental Hay otra fuente de recursos Que ya pondremos a funcionar Se trata de una rifa Multimillonaria En lo que va a juntar Y la persona que saldrá Favorecida En lo que va a ganar Va a ser la mejor cama En la mejor de todas Las que hay en el hospital Correccional Para el retardo mental Otro detalle Que resulta De la importancia Dar a conocer Es que de la misma manera Que si alguien llega A enloquecer Se le confina El manicomio Y se lo trata De reconvencer Tenemos un equipo De recolección De gente sana Para ir llenando El hospital Para el retardo mental Así como a los locos Bravos Los internan Que les guste o no Nosotros llevaremos A la gente sana Todos al camión Pero cuidado No se crea Que en el hospital Va a ser cuestión De andar enloqueciendo Gente No señor Lo que queremos Es convertir Al ser normal En retardado mental Si usted se considera sano Puede empezar A seleccionar Ropa de cama Los efectos personales Que quiera llevar Porque dentro de un rato Nuestros empleados Lo van a buscar Así que vaya recitando El último poema Porque mañana usted Lo hará muy mal Con su retardo mental Cuando largué El lunes El trabajo Me pregunté ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y como junto andaba Con el pago Del mes traspasado Que vino atrasado Me dije Voy al cine ¿Por qué si no? El bajón El bajón Me venía El bajón El bajón El bajón Me venía El bajón El bajón El bajón Cuando murió La luz de la pantalla Y renació La verdadera talla El mundo real Que estaba De mi lado Uy estoy rodeado Estoy acorralado Pensé y pensé En los verdes parajes Del largometraje Yo me iba de viaje Pensaba Imaginaba ¿Por qué si no? El bajón El bajón Me venía El bajón El bajón El bajón Me venía El bajón El bajón Me tropecé Llegando a la parada Con un gurí Amigo de la infancia ¿Cómo te va? ¿Qué tal? La vas llevando Íbamos marcando Íbamos tirando Y se acabó la charla ¿Por qué si no? El bajón El bajón Se venía El bajón El bajón El bajón Se venía El bajón El bajón Cuando llegué A casa Y es un bicho Porque más bien Me trata como nicho Prendí la tela Y si no la prendía Ya me la veía Que se me venía La gran mancha sombría La depresión El bajón El bajón Yo le digo El bajón El bajón El bajón Yo le digo El bajón El bajón Al rato ya Cansado Saturado Desconecté El diablo De chatarra Y me prendí De mi vieja guitarra Quiero que me salga Una canción Del alma Una canción Que diga lo que siento Mi padecimiento Hecho pensamiento Un canto Que transmita Desolación La canción Del bajón El bajón De la canción La canción Del bajón El bajón Probé y probé Con notas Con acordes Desarrollé Palabras Frases Versos Pero era todo Muy vago Y disperso Era un balbuceo Más que triste Feo Tiré entonces La viola Porque si no El bajón El bajón Me atacaba El bajón El bajón El bajón Me tragaba El bajón El bajón Y esta canción Que ahora estoy cantando Quizá mejor La vaya liquidando Porque ya siento Arder en mi cabeza La humareda Espesa De esta gran tristeza Tristeza pegajosa Pesada Empalagosa Estática Cabiscosa La pálida Muchachos El palidón El bajón El bajón Yo lo llamo El bajón El bajón El bajón Se me viene El bajón El bajón El bajón Ya me entierra El bajón El bajón El bajón Se parece Se parece Al bajón Ella siempre pasaba Por donde yo trabajaba Por donde yo trabajaba Que puntaje marcaba No importa a mí Me gustaba No importa a mí Me gustaba Era de una oficina Cruzando justo en la esquina Cruzando justo en la esquina Quizá por un gualicho Quizá por puro capricho Cada vez que pasaba Mi mentejón aumentaba Mi mentejón aumentaba No logré decir nada Cuando la vi en la parada Cuando la vi en la parada Supe a qué hora salía Y lo intenté cada día Y lo intenté cada día Pero cuando llegaba El habla me traicionaba El habla me traicionaba Cuando más te preciso Te haces el opa Que liso Te haces el opa Que liso Decidí finalmente No insistir más oralmente No insistir más oralmente Concentré mis esfuerzos En escribir unos versos En escribir unos versos Era casi un poema No me preguntes el tema No me preguntes el tema Encontrar el momento De darle aquel esperpento De darle aquel esperpento Fue difícil Tarea Como esperar la marea Como esperar la marea Y juntando coraje Me tiré al agua De traje Me tiré al agua De traje Me acerqué Hasta a su lado Y le dije Muy colorado Le dije Muy colorado Tengo algo que darte Y tartamudié en una parte Y tartamudié en una parte Lástima que no viste Su cara era el despiste Su cara era el despiste Con arisca manera Me preguntó lo que era Me preguntó lo que era Yo le di la poesía Y le dije Si la leía Y le dije Si la leía Y me fui presuroso Muriéndome de nervioso Muriéndome de nervioso La mañana siguiente Yo estaba tan impaciente Yo estaba tan impaciente Por saber si el destino Me hundía por desatino Me hundía por desatino Así viejo criollo Me daba todo su apoyo Me daba todo su apoyo Cuando fui a la parada Para esperar a mi amada Para esperar a mi amada Y que como llegaba Inmediatamente paraba Inmediatamente paraba Con su mano de nieve Un ciento cuarenta y nueve Un ciento cuarenta y nueve Yo sentado veía Morirse mi fantasía Morirse mi fantasía Y me dije Y me dije Abombado Vos sos un desubicado Vos sos un desubicado Por creer todavía Por creer en la poesía Por creer en la poesía El perro de Mozart En el entierro de este bajo lluvia Después que todos se fueron A sus quehaceres En perfecto orden Y quedaba el perro de Mozart En el entierro de aquel bajo la lluvia Después que todos se fueron Como decía Sin ningún problema De locomoción Y todos van En sus carruajes A cepillar Sus bellos trajes Mi mayordomo Ya mismo hará Para lavar la punta De su chal Aquel señor Tan barrigudo Se limpia bien En el felpudo Barro de Mozart Por favor salga De la bota Del señor Ya me voy Ya me voy Criadas conecten En el salón La frecuencia modulada Y así podremos comer Tomar champaña Y las ostras Y el arroz Con champiñón La cena show Comenzará Todos podrán Alimentarse Ya no solo Con perdices Ya no solo Con fernet Tendremos Una orquesta Que tocará Para nosotros Pero si ya Están aquí Los violinistas Grandes maestros Que vienen A hacer más ameno Este festín Festín Y usted Caballero No haga cumplidos Y préndale Cartucho Al langostino Y sírvase Un poco de ensalada De lechón Adobado En aviñón Es un gran manjar Y yo Lo pienso Acompañar Con un Toco de atún No me distraía Señor Que ya empezó A tocar La orquesta Fíjese El pianista Que trajeron La facha Que tiene Dígame De dónde Lo sacaron Mírelo Efectivamente Efectivamente No era otro Que el perro De Mozart Que de repente Abandona el taburete Y se viene A la mesa Y empieza A comerse Las lasañas Y a tomarse El champaña Se para En el mantel Mayordomo A él Ese perro Sin vergüenza Comienza A agotarme La paciencia Se saca el frac Se está comiendo Todo el turri Por Dios Se lo comió No sé qué hacer Ya no hay mantel Se lo trago Con datos Y todo Traga como Un avestruz Pasos Cucharas Ya no ven La luz El perro Les dice A sus compañeros De la orquesta Muchachos Vengan A comer Y vienen Los otros Que resultan Ser también Perros De otros Maestros Que se estaban Relamiendo Desde gran distancia Queriendo ellos También Participar Y todos Los perros Se sacan En frac Y allí mismo Se abalanzan Sobre toda La gente Y le reprochan Al perrito Mozarteano Que me hiciste Porque te comiste Lo más delicioso Y no dejaste Solamente las sobras Nos referimos Nos referimos A esta gente Se despierta Que me pasó La historia No era cierta Fue solo un sueño Del perro De moza Cuando un tipo En el entierro Lo durmió De un puntapié Lo que se sentí 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 Gracias.